El pronóstico original que tenía el huracán Pamela al tocar tierra en Mazatlán, movilizó las autoridades de los tres niveles de gobierno, Conagua, Protección Civil Nacional, Ejército y Guardia Nacional, coadyuvaron con las autoridades estatales y municipales en las tareas de prevención y seguimiento del huracán, que finalmente tocó tierra en categoría 1 después de haberse pronosticado en categoría 3. Leonardo González Neri, gerente de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias de la Comisión Nacional del Agua. Dijo que la estimación de los daños era mucho mayor y temían que se presentara una situación similar a la que dejó el paso del huracán Huila en octubre del 2018. La preocupación de todos era grande, de tal manera que la propia Coordinadora Nacional se desplazó para acá, sobre todo porque este huracán entró con categoría 1. ¿Cómo es la naturaleza? Pero teníamos el pendiente de lo que pasó con Huila, ¿no? O sea, por esa situación fue que se movilizaron tantas dependencias federales para estar al pendiente de cualquier situación. Destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno y aseguró que esto se vio reflejado en los resultados de saldo obtenido con el paso del huracán por Sinaloa. Ayer estuvimos sesionando allá en Culiacán y todo bajo el lineamiento que marca el Sistema Nacional, pues todas las dependencias federales trabajamos bajo ese lineamiento, ¿no? Y la coordinación excepcional también que se tiene aquí en el municipio de Mazatlán por parte de las autoridades municipales sí se destaca. Y el Estado, pues ni qué decir, ¿no? La gente que está aquí también de protección civil del Estado que siempre está al pendiente de todo. Se trajo equipo especializado para apoyar en las acciones de rescate de personas y zonas vulnerables. Por fortuna, los daños fueron menores comparados con otros fenómenos naturales de igual magnitud. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Omar Liz Arraga.